que tal señores en este vídeo vamos a ver cómo cambiar balatas traseras con un caliper electromecánico del grupo VAG aplica para todo Volkswagen para Audi es prácticamente lo mismo es el mismo sistema cambian muy poquitas cosas como el diseño del caliper pero en función es lo mismo entonces les va a servir este caliper como les digo es electromecánico aquí hay un pistón que contrae el pistón hidráulico del freno y ese solamente actúa con el freno de mano está también el pistón hidráulico normal de todo caliper pero para poder cambiar la balata hay que contraer ese pistón electromecánico porque si no de no hacerlo puedes dañar el pistón al querer recorrer el pistón hidráulico y no te va a dejar entonces primero con una interfaz de diagnosis como esta OBD-11 en uno de mis vídeos hablo de ello que se puede poner con esta aplicación vamos a contraer el pistón electromecánico y posteriormente este pistón lo vamos a contraer con un como lo harían con cualquier caliper normal ahorita lo vamos a ver sale lo principal es desmontar la llanta recuerden primero se aflojan los tornillos con el auto sin levantar una vez flojos todos los virlos ya se levanta se colocan las torres de seguridad y liberamos el freno de mano el freno de mano electromecánico debe estar libre poder girar para poder trabajar vale ahorita les muestro lo que vamos a hacer hay que desmontar el caliper como como cualquier caliper normal pero para ello y que hay que contraer primero el pistón sale aquí les voy a mostrar bien señores estando aquí en el escáner nos vamos a ir electrónica de frenos nos vamos a ir donde dice configuración básica y aquí dice iniciar modo de cambio de guarnición es éste aquí le vamos a dar a la palomita verde vamos a dejar seleccionada y van a escuchar como el pistón empieza a trabajar y va a recorrerse a su posición inicial para poder posteriormente desarmar y comprimir el pistón manualmente escuchamos aquí se está retrayando el pistón aquí dice ajuste básico finalizado ok aquí ya el pistón lo hemos retraído ya que hicimos esto vamos a apagar la camioneta cerrar el switch como con cualquier interfaz y ya la podemos dejar cerrada este procedimiento se hizo también en el otro extremo del caliper se hacen al mismo tiempo el pistón que se contrae no es este este es el pistón hidráulico recuerden que hay un pistón electromecánico que es el que se contrae para posteriormente poder contraer este pistón con la herramienta normal con la que contraen los calipers de freno ok entonces ya lo que toca es desarmar desarmar para desarmar vamos a quitar esta tapita que es el cubre polvo donde va la lubricación del perno guía vamos a quitar el tornillo de aquí vamos a quitar el tornillo de acá y el caliper ya va a poder levantarse para poder sacar las balatas y comprimir el pistón ok ahorita seguimos bien entonces aquí vamos a probar esa era quitar el perno guía que es este para poder liberar el caliper con un torx de 45 es el que vamos a necesitar yo ya los afloje entonces nada más vamos a girar para aflojar el perno guía y poder liberar el caliper esta es el listo ya listo ahí ya tenemos liberado el perno guía vamos a quitar la lámina esta esta nada más con compresión va a salir el alambrito este lo quitamos y aquí ya podemos levantar el caliper vamos a fijar más el perno listo aquí ya tenemos el caliper fuera aquí en la taos esta balata tuvo un problema se desgastó irregularmente vamos a revisar bien el sistema que esté actuando bien cuando colocas el freno de mano que no sea el problema el pistón electromecánico el que esté ocasionando que esta balata se hubiera pegado al parecer funciona bien pero lo vamos a descartar porque miren la diferencia de esta balata está prácticamente nueva tiene tres cuartos de vida entonces está bien este ya nos sirve hay que quitar el disco para rectificarlo y ya que rectifiquemos colocar balatas nuevas a ambos lados bueno ya quitamos aquí estamos aquí vamos a hacer exactamente lo mismo quitar los pernos guía con el torx de 45 se quita el capuchón cubre polvo y ya se empieza a aflojar el perno y aquí vean como está girando una vez que ya está flojo con un desarmador lo que yo hago es recorrer el perno guía para que pueda sacar bien la balata ahí ya está recorriendo totalmente aquí se nos dañó la herramienta este ya lo afloje yo con la matraca aquí ya nada más estoy aflojándolo no voy a llevar mucho apriete ahorita en la instalación vamos a ver qué par de apriete deben de poner porque si ponen apriete de más también lo pueden dañar o pueden dejar ahorcado el perno y no va a ser la función de contraer cuando tú sueltas el freno del pie el freno del auto cuando dejes de frenar no lo vas a contraer bien este es el perno guía ok aquí lo tenemos los dos fuera vamos a quitar esta laminita que sirve como soporte para el caliper para contraerla para aprisionar la balata aquí ya lo podemos levantar aquí está debemos tener cuidado de no dejar horcada esta manguera que es la línea de freno ni la de los sensores tanto la del sensor electromecánico como la del sensor a veces vamos a con un desarmador vamos a abrir el sin el seguro ya quitamos el del abs y con el desarmador de palas simplemente jalamos la palita la palita para que libere el seguro ahí pero no tiene tierra pero deben de tener cuidado para no no quebrarlo ¿no? a veces se pegan este está pegado al parecer no quiere salir fácil ahí está ya se liberó como les digo es solamente presionar aquí hacia atrás pero con no mucha fuerza para que no quebran el segurito ya una vez liberado lo que vamos a hacer es colocar este este caliper de manera que la manguera no se vea muy muy doblada y que no se vaya a caer al parecer aquí está bien no se está ahorcando la manguera y ya tenemos ahí el caliper seguro y aquí están los dos sensores tanto el del abs como el del freno electromecánico esto aquí ya lo dejamos para quitar el disco en algunos carros en algún sistema de freno debes de retirar los tornillos que soportan la base está en otros no en la taos no fue necesario simplemente vamos a quitar este tornillo torx que es el torx de 30 igual esto nada más es para sujetar el disco no va apretado porque muchas veces lo escapan esto sale muy fácil y está y el disco lo podemos sacar hacia abajo listo ya sacamos el disco y eso fue todo vamos a llevar rectificar el disco y ahorita volvemos para la instalación la lubricación del perno guía y la limpieza aquí el sistema de frenos es todo aquí el siguiente paso es limpiar los pernos de guía que son estos estos deben de ir lubricados van aquí esto lo debemos de limpiar bien antes de colocarlos y asegurarnos que no estén dañados estos pernos yo la manera de limpiarlo es simplemente con un cepillo lo introducimos adentro para que puedas eliminar toda la grasa que tenga adentro que éste estaba seco no debería estar así probablemente no fue bien instalado de fábrica porque debe de la grasa la camioneta es prácticamente nueva y no tiene nada de grasa aquí es una grasa específica no puedes colocarle cualquier grasa porque esto es plástico debes usar una grasa a base de silicón no hay que confundirse con la grasa que se pone donde van las balatas porque esa te va a comer te va a dañar el empaque que aísla de que no entre polvo al perno y se empieza a pegar y la balata cuando todas frenas no no regresa al mismo sitio porque no está lubricado bien estos pernos entonces esto se debe de limpiar muy bien y secar antes de poner los pernos ya lubricados esto es lo que ocasiona que una balata se desgaste dispareja o prematuramente bien ya limpiamos el interior de los pernos guías que no haga residuo de tierra ni nada y se secan ahora vamos a contraer el pistón hidráulico recuerden que como tiene motor primero se debe de retraer el pistón por medio del escáner que se retraiga el pistón que tiene este motor y ya posteriormente que se retrajo ya ponemos aquí esto así de esta manera y empezamos a apretar yo ya empuje el pistón pero con esto empezamos a empujar para devolver el pistón hidráulico a su posición original para que las latas pueden entrar entonces aquí el pistón ya está ya está en su posición original hay pistones como este que tiene muestras hay pistones que se ven de girar y otros que se pueden presionar este trae las muestras pero si se puede empujar hacia adentro nada más hay otros que no te lo permiten entonces hay que tener cuidado con eso ok ya tenemos esto lo que sigue ahora es estos pernos guías los tenemos que limpiar bien de preferencia con una lija muy fina limpiarlos dejarlos limpiecitos para proceder a ponerle la grasa de silicón a este perno este perno va aquí lo que hace es cuando tú frenas el cáliper mete presión en el pistón empuja el pistón y esto es lo que articula esto se está moviendo de esta manera entonces esto debe ir lubricado para que no se pegue esto es fierro y esto es plástico entonces tiene que tener una lubricación bien para que esto pueda moverse y cuando tú sueltas el freno después de frenar este regresa a su posición original y lava lata no se queda presionada contra el disco y empieza a desgastar la prematuramente ok entonces vamos a limpiar los hito volvemos vamos a lijarlo en este caso yo estoy usando una lija 600 agua lo que vamos a hacer es mojarlo lubricarlo y muy levemente simplemente quitar el exceso de de tierra y de lodo que tiene el perno para posterior limpiarlo y colocarle la grasa en su lugar en su lugar es como una lija es muy leve este no debes de tratar de lijarlo para rebajarle nada de material es nada más para quitarlo lo lo áspero que pueda tener el perno este debe estar pues más liso de preferencia porque como les comento es lo que es lo que hace que la balata no se quede un poco frenada después de que tú sueltas el freno entonces aquí esto debe quedar completamente lisito aquí está listo ya está limpio este ya se seca y se pone en su lugar vamos a ponerlo por acá y el que sigue lo único que hacemos es quitar toda la marca del uso y limpiarlo para que quede la superficie limpia y lisa como les comento es simplemente para rebajarle lo lo que tenga incrustado pasas la mano y ya está completamente liso ya no tiene nada que te que te roce tu mano entonces ya con esto aseguramos que el perno ya está ya está limpio lo vamos a secar bien vamos a secar bien así queda y vamos a colocarle la grasa les comento esta grasa se adquiere en autosón es perfecto para guías de caliper es grasa base de silicón no deben de poner una grasa que ponen en esos extremos donde ponen metal con metal para que la balata no haga ruido porque si esto perdón si esa grasa la pones dentro del perno va a dañar no va a lubricar de la manera que debe hacerlo y aparte va a dañar el el empaque de plástico que trae donde desliza el perno entonces siempre deben de usar una una grasa específica para pernos guía mira miren la grasa esto es bien es como si usara una grasa para bujía la grasa dieléctrica es muy parecida esta es mira esa es la grasa de silicón transparente vamos a rellenar bien el el orificio del perno guía y al final le vamos a poner el capuchón que lleva aquí para evitar que el polvo entre de afuera hacia adentro y contamine toda la guía ok vamos a hacer esto seguimos bien ya vamos a colocar la grasa dentro de donde va el perno vamos a meter grasa aquí como les digo deben de poner una cantidad suficiente para que el perno pueda trabajar bien la colocamos si la grasa que están poniendo no es transparente quiere decir que no es de silicón no es base de silicón entonces no les va a funcionar el perno no va a deslizar como debe hacerlo y van a gastar sus balatas prematuramente entonces aquí ahora lo que hacemos es meter el perno por esta parte así y lo empujamos ahí ya salió el exceso esto lo vamos a volver a meter por aquí listo eso es lo que debemos de lograr que el perno se quede bien lubricado para que cuando trabaje no se pegue esto es el trabajo del perno esto esto es lo que hace el perno entonces siempre debe tener lubricación ahí y evitar que esto se pegue lo empujamos a la posición esa es la posición que lleva y como les digo tratamos de meter grasa grasa bien para que dentro del del de donde está el perro siempre tenga grasa ok y el resto se lo vamos a poner aquí por un lado podemos sacarlo y volver a introducir grasa por el interior normalmente esta esta una bolsita es para un perno es para para todo un perno entonces con una bolsita que hagan para cada perno va a estar bien lo ponen así lo sobrante hacia atrás para que dentro de la guía siempre haya lubricante que pueda estar en contacto entre el plástico y el metal sacamos lo que quede sacamos lo que quede introducimos entre las orillas del perno que se vea hacia adentro listo este perno ya está terminado ya cuando montemos este tapón es el que se pone aquí atrás para que la grasa no se salga y quede dentro del mismo sistema y se esté moviendo cuando se calienta se hace más líquida entonces se está moviendo y nunca deja de lubricar bien aquí está el disco rectificado bien aquí está el disco rectificado por ambos lados yo acostumbro que después de rectificarlos lavarlos con jabón en polvo para eliminar todo el exceso de fierro molido que tiene el disco y con un limpiador de frenos vamos a darle a toda la superficie del freno para quitar los excesos de jabón y cosas que pudiera haber quedado esto seca casi inmediatamente con esto nos aseguramos que la superficie va a estar completamente limpia bien aquí ya vamos a colocar el disco sin la necesidad de haber quitado la pinza entonces lo metemos de lado lo bajamos y subimos hay que ver la sincronización de este tornillo que es el que sostiene el disco a la base del disco ok entonces lo centramos nos aseguramos que está bien centrado y procedemos a poner este tornillo este tornillo no hay que apretar lo demás porque muchas veces lo pegan demasiado y lo capan al quererlo retirar entonces eso es nada más para fijar el disco no es un apriete excesivo ahorita nada más con la con la matraca le vamos a dar un apretoncito es todo con esto ya nos aseguramos que el disco está bien fijo es toda la función de este tornillo estas son las balatas nuevas yo siempre costumbro darles un ligero tallón a la superficie que elimine toda la la rebaba que a veces está en las balatas recuerden no respirar si se está soltando polvo no respirar esto listo vamos a colocar la balata normalmente la mayoría de la gente pone grasa aquí en los extremos yo nunca costumbro de agencia esto no no es necesario entonces el manual de de Erwin que es el de despiesa el auto no indica que debe llevar grasa aquí entonces nosotros no lo ponemos esto encaja ahí esta es la balata exterior encaja aquí y ahí va ahora vamos a poner el caliper en la parte de arriba de la balata revisando que vamos a empujar los pernos guías para que puedas meter la balata revisando que estas dos cejas queden por debajo ok deben de quedar por debajo entonces esto así es como actúa aquí el perno ya se agarra de la base y procedemos a apretarlo vamos a apretarlo bien ahora con el Torx que les comentaba el T45 vamos a apretar los pernos guías vamos a hacer que entre primero ok al parecer ahí está ya entonces empezamos a meter el perno ahí llegó ahí lo dejan no se aprieta todavía y apretamos el segundo perno no se aprieta ok ahí llegó ahí se deja estos perros guía estos llevan un apriete de 35 newton metro es con llave dinamométrica lo que debemos hacer para darle el torque específico que nos marca el manual de taller oficial de Volkswagen ok entonces ahorita lo vamos a hacer bien esta es una llave dinamométrica la venden en Autoson también hay unas más cortas esta es grande la conversión en esta es en libras pie entonces hay que convertir newton metro a libra pie que son exactamente 26 libras pie la que debemos de graduar aquí en la llave entonces ya graduado vamos a proceder a apretar bien señores no les pude grabar cuando apreté los pernos guía porque la llave dinamométrica que tengo es muy grande entonces es muy incómodo y no me pueden grabar y que se vieran lo único que es hay llaves muy pequeñas en la mitad de esta ajustas el torque de 35 newton metro a libra pie y son 26 libras pie entonces con ella simplemente vamos a apretar los pernos guía al torque especificado por el fabricante ya una vez apretados estos son los capuchones que les comento van aquí detrás aquí está lleno de grasa entonces esto lo que va a hacer que esa grasa no se salga como vieron ahí hay botó grasa así entonces lo que va a hacer esto es que esta grasa no se salga y evite que entre tierra de adentro hacia afuera hacia adentro y tape o malgaste el perno guía y no deje que el perno haga su función ok entonces siempre aplastamos y vean cómo sale el exceso entonces el exceso nada más lo ponemos aquí en los lados que es donde articula y listo ya está listo esto después como les comento la balata siempre estos ganchitos van por debajo de esto es donde aprisiona y estos se colocan por debajo de esto para que haga fuerza al tensado de la pinza cuando se mueve esto es lo que hace así se mueve así funciona una vez ahorita que terminamos el otro lado que es exactamente igual vamos a volver a usar el escáner para que el motor actúe y empuje el pistón electromecánico para que la balata se junte hacia el pistón recorre el pistón y se junte hacia el disco entonces ya va a quedar en la posición correcta y ahí va ahí va a finalizar el cambio de balatas de esta taus ahorita entonces seguimos con el siguiente paso se me olvidaba algo no se les olvide volver a conectar los sensores de ABS y de el freno de mano ok estos hay que conectarlos de nuevo a su posición sale bien señores pues entramos de nuevo al escáner nos vamos a ir a electrónica de los frenos nos vamos a ir a configuración básica de nuevo y en lugar de darle iniciar modo de guarnición vamos a dar finalizar modo de guarnición esto es para que el pistón vuelva a hacer el trabajo y empieza a empujar la balata hacia el disco ok van a escuchar cómo va a trabajar y van a ver cómo la balata se va a empujar si ven ahí soltó quiere decir que ahí ya el el pistón hizo el recorrido que debería de hacer acá ya terminó el ajuste básico entonces esto ya lo que hizo fue aprisionar las balatas al disco donde deben de estar sí aquí la balata está aprisionada y ahora le vamos a dar atrás volvemos a entrar a configuración básica y aquí le vamos a dar comprobación del funcionamiento del estacionamiento electromecánico ok aquí le vamos a dar esto es un ajuste básico que va a ser la comprobación del sistema lo primero era para volver a cerrar el pistón que hiciera el recorrido y aprisionar balatas ok ahora lo que va a hacer es comprobar que el pistón salga y entre conforme lo está mandando el escáner y comprobará que hace la función correctamente ok ahí lo está haciendo ahí volvió a presionar ahí volvió a soltar ok aquí dice ajuste básico finalizado perfecto ahí ya terminó el sistema de hacer el ajuste básico ok ahorita seguimos bien señores esto ya es prácticamente la terminación del trabajo ya están las balatas aprisionadas al disco este recuerden que va por debajo de esta cejita los pernos de guía bien lubricados sus tapones puestos ok estos tapones nunca se les olvide volver a colocar sensor ABS y sensor sensor de del freno electromecánico ok el tornillo como les mencioné es un ajuste solamente un cuarto de vuelta cuando topa y es todo la varillita que hace que la mordaza tenga el ajuste que debe de tener cuando frenas y sueltas o sea esto lo que hace es que esta parte esta parte lo aprisiona hacia abajo para que la mordaza nunca se mueva ni tenga juego ok prácticamente sería todo vamos a la camioneta y la vamos a apagar ahí la apagamos ok cerramos la puerta ponemos seguro desbloqueamos volvemos a abrir esto es trabajo para el escáner encendemos la camioneta ok aquí no nos arroja ningún tipo de error en el cuadro de instrumentos si hubiera un problema disculpen se cortó el video porque se conectó el carplay de la camioneta automáticamente ok les comentaba si hubiera un problema con el sistema de freno electromecánico aquí nos arrojará inmediatamente un error acá la pantalla nos estuviera marcando un error de freno lo cual lo único que nos está diciendo es que las puertas están abiertas ok entonces en ese modo está bien aquí el freno está desactivado lo vamos a activar ahí está activado el freno ok volvemos a desactivar ya se desactivó acá también y corroboramos que la llanta es mejor dicho que el disco gire esto nos está diciendo que el freno funciona perfectamente aprisiona y libera lo voy a activar de nuevo ahí lo activamos ahí está activo si venimos aquí la balata ya va a estar ya no la puedo girar con fuerza ya no la puedo girar la balata está trabajando lo quitamos listo está liberado el freno y aquí la balata ya la ya liberaría el disco ahí está miren vamos a abrir el otro lado listo esto nos está diciendo que el sistema funciona correctamente ok ahí está perfecto entonces ahora lo que vamos a hacer es hacer una revisión de códigos de falla para constatar que el sistema volvemos a abrir switch no nos esté que el sistema no nos esté arrojando un error ok recuerden que es con switch abierto en los autos Volkswagen Audi de modelos 2020 2021 debes tener el capó abierto siempre abierto para que pueda funcionar el escano ok bien amigos pues ya terminó y si detectó cuatro fallos vamos a ver cuáles son lo bueno aquí es que en los frenos está todo correcto está en verde no tiene ningún fallo registrado vamos a darle atrás cuadro de instrumentos fallo funcionamiento parcial este tipo de fallos son muy comunes son detallitos que tiene el sistema de infotetenimiento lo borramos y ya no lo ya lo pudo borrar si estuviera un problema presente no deja borrarlo ahí ya te dejó borrarlo ok entonces ese de cuadro de instrumentos ya quedó listo este asistente de cambio de carril es porque nosotros tenemos un golpe aquí en el espejo tuvimos un choque y se dañó un sensor entonces es un sensor de térmico que se dañó y por eso está detectando ese error fuerte electrónica del conductor ahí está retrovisor térmico lo borramos lo borramos como les digo cuando son errores presentes el escáner no te deja borrarlos porque está detectando que el circuito está abierto o está cerrado entonces no lo deja borrar si se dan cuenta no lo pude eliminar entonces este error y el del cambio de carril es por este detalle que tuvimos nosotros de el choque ok fallos igual es una avería la borramos y esta si la va a eliminar porque no tiene ningún detalle ahí son errores que a veces la misma computadora detecta y lo soluciona pero queda el registro ok entonces ya quedaron todos los los comandos limpios aquí solamente le damos a eliminar todo está en orden todo está en verde que nos está diciendo que está correcto entonces eso sería todo por parte del escáner ya está el trabajo finalizado cerramos el switch y sacamos el escáner como les comento es muy buena herramienta te permite hacer prácticamente todo lo que te hace un taller profesional ok ya les tengo un video anterior búsquenlo en mis videos y ahí van a encontrar sobre este escáner aquí ya sería todo como les comento ya está todo terminado los pernos de guías bien lubricados los tapones posicionados el torque del tornillo a 35 Nm que es lo que estipula fabricante el metal este para presionar la mordaza las pastillas bien posicionadas y el disco liberado que nos dice que todo el sistema está correcto ahora lo que procede es colocar la llanta y dar el torque específico a los birlos el torque específico que marca el fabricante son de 120 Nm ese es el torque específico entonces con ese torque vamos a apretar los birlos del neumático y sería todo compañeros espero les hubiera gustado se suscriban compartan el video y nos vemos en la próxima vamos a ver vamos a ver vamos a ver